Bienvenidos una vez más a una nueva edición del Rincón del Profe. Para esta ocasión les traemos la serie La Jauría, una serie de Amazon producida por Faula, que ya tocamos una serie de ellos la vez anterior como El Presidente, distribuida por Freemantle Media Internacional y por TVN. Así es que veremos esta serie por pantalla chica. Su productor ejecutivo es Pablo Larraín, está creada por Sergio Castro y Enrique Videla. El guión pertenece a Paula del Fierro, Enrique Videla, Leonel de Agostino, Lucía Puenzo y Julio Rojas. Está dirigido por Lucía Puenzo, Nicolás Puenzo, Mariale Rivas y Sergio Castro. Protagonizado por Antonia Segers, Daniela Vega, María Gracia Omeyna, Alberto Guerra, Antonia Isen, Paula Luxinger y Mariana de Girolamo. Esta serie consta con ocho capítulos, de 60 minutos aproximado cada uno. queda abierta para una segunda temporada. Sin más, ¡vamos con esa intro! La capital de los simios. Vamos a dar los detalles de cada uno de los aspectos más destacados de la serie. Así que si llegaste hasta acá, te aviso que se viene un cartel enorme de spoiler. Te doy tres segundos para que vayas a ver la serie y vuelvas. ¡Ojo! Te lo advierto. Esto es bajo tu responsabilidad. Esto parte mal. Mal. Muy mal. Un aviso grande indicando que se vio una violación. ¡Gracias Amazon! Por el spoiler gratuito. ¡Woohoo! El inicio es muy inquietante. Se ve a una alumna en lo que se supone que es una grabación del club de teatro, donde una voz la lleva a decir y actuar cosas impropias. Esta escena sin duda debe ser la escena más potente de toda la serie, ya que se puede ver la incomodidad de la alumna. Se logra palpar, se logra sentir. Es súper macabro ver como el profesor, se supone, lleva a la alumna esto. Con esto de entrada te conducen a pensar, y lo coloco entre comillas eso, que la reacción de las alumnas es justificada. Una movida muy arriesgada, ya que uno sabe que aunque las alumnas no posean pruebas, están en lo cierto. Dejando como malos a los que no les creen, pero nosotros contamos con información que los demás no poseen. Y esto tiene que ver esencialmente con la toma del colegio. Acá también nos encontramos con el inicio de la historia. Una canción que llama al feminismo. Se ve a los profesores versus las profesoras. Es todo bien extraño. El colegio que está en una pseudo toma. Las verdaderas tomas no dejan entrar a nadie, a nadie al colegio. Y esto es especialmente llamativo, porque acá nosotros vemos que está la secretaria, los profesores, el director, se encuentran todos dentro del colegio. Esto es más bien un paro. Y de nuevo, lo más importante, hombres contra mujeres. La policía es llamada porque unos jóvenes entraron a una fábrica en la noche. Entran cinco, pero salen cuatro. Y aquí tenemos el primer gran error argumental de la serie. Después lo van a entender. La policía rápidamente se da cuenta de detalles y llega al colegio donde pertenece la alumna involucrada, que no aparece por ninguna parte. Blanca Ibarra. La líder del movimiento por expulsar al profesor acosador. El colegio, por un lado, se pone de parte del profesor al no existir pruebas y las alumnas endurecen su postura al no aparecer blanca. No sé si han escuchado hablar del concepto Mary Sue. Esa heroína perfecta. La Mary Sue es un personaje ficticio, tan perfecto o competente que luce inverosímil, incluso en el contexto de un argumento ficticio. Usualmente es un personaje prácticamente sin defecto, cuyo aspecto positivo superan todo su rol en la historia y lo vuelve unidimensional. Generalmente es una persona joven, de bajo rango, que soluciona una situación complicada mediante habilidades inverosímiles. Ejemplo de Mary Sue actuales es Rey de Star Wars, Capitana Marvel o Elena de Los Ángeles de Charlie. Celeste Ibarra. Desde el capítulo 1 se nos muestra como nuestra Mary Sue. A sus tiernos 16 años es una experta hacker, abiertamente lesbiana, abortista y feminista. Todo esto en la primera media hora. Este personaje, tan increíble, tiene un pobre desarrollo en la historia, pero va a ser fundamental para esta. Estas fallas en el guión son horribles, ya que le quitan seriedad a la historia. Tenemos fallas en la escritura, fallas en la continuidad y fallas en la coherencia. Primero, el concepto de toma. Estos escritores nunca pasaron por una toma de colegio o una universidad. Algo de coherencia, porque en verdad, en las tomas no se deja entrar a nadie. Cuando al inicio se dice que solo salen cuatro jóvenes de la fábrica, es porque dejan a Blanca violada ahí tirada. ¿Dónde estaban las cámaras cuando llegó el auto a llevársela? El caso se habría resuelto de inmediato. Si los alumnos se la llevaron al colegio, ¿por qué salen cuatro y no cinco de la fábrica? Estas, mis queridos amigos y amigas, son preguntas que jamás obtendrán respuesta. ¿Está claro? Ok, bolilla. Cuando el amigo ragvista es asesinado, ¿cómo llega a ese puente? ¿No estaba en una clínica? ¿No andaba con un enfermero? Al segundo capítulo, ya se intuía que podría ser el psicólogo. Aunque era más lógico que fuera el detective, ya que él manejaba toda la información. Nunca te explican cómo el psicólogo tenía la información, por ejemplo, del padre del hijo de la detective. En fin, muchas incoherencias. Sé que está de moda aplaudir al movimiento hembrista, disfrazado de feminismo, como un movimiento reivindicatorio del rol de la mujer. Pero lo que se trata de hacer en esta serie es caer bajo. Los hombres que se muestran, o están en el poder y obstruyen a las mujeres para lograr su meta, como por ejemplo el prefecto, el cura, o el mismo profesor acusado. O son monigotes sin voz, como el detective que ayuda a las comisarios. El hombre es el enemigo, y lo reflejan en enfrentamiento entre los alumnos. Una violencia feminista potente entre los gritos. ¿Y saben qué? Le hacen un flaco favor al movimiento. Mostrándolas como histéricas, locas y gritonas. Lo más cómico, es que es la misma policía protagonista quien se los dice en la cara. Lo que hacen no sirve de nada. Siempre que se necesita hacer algo importante, ¿qué es lo que están haciendo ellas? ¿Un meeting o un stencil? ¿Really? ¿De verdad flaca? Así que tu forma de salvar al mundo del patriarcado, es hacer una pancarta. ¡Wow! ¡Uf! Sin dudas, este es el punto alto de la serie. Hasta los zorrones de ¡Zorrones que hablan! hacen bien el papel de zorrón. No es culpa de Daniela Vega, que en el capítulo 2, la dejen casi como una pitoniza loca, arruinando el papel que le dieron. Alfredo Castro, por su parte, es un monstruo. Antonia Segers, en uno de los mejores papeles que le he visto. Las dos digirolamos notables. Un detalle, si la producción hubiese tenido más bolas, hubiera puesto en los flashbacks de Daniela Vega a un hombre. Eso habría demostrado verdadera integración. Momentos notables, como al inicio de la serie, donde en verdad uno se siente súper incómodo. En verdad, buena actuación. Hay incluso unos momentos en los cuales los muchachos lloran en el capítulo 5, que en verdad te llega a conmover la actuación. Como digo, bien, muy bien. Nuestra Mary Sue descubre dónde está su hermana y se prepara para la batalla final contra los malos. La detective descubre la verdad no por una virtud de la investigación, sino por una pifia del líder de la manada. Este muere de la manera más penca posible. Cero clímax. Blanca regresa con los suyos. El profesor se suicida y con su hermana se preparan para salir de viaje. Supongo que a buscar más lobos. Maltratado el tema de la violencia de género. Maltratado el tema del bullying. Era una historia para sacarle mucho más provecho. Pero bueno, eso salió. Como dato freak, en una escena el hijo de la detective entra al cine persiguiendo a la chica que tenía que acosar. Cortale el pelo. La película que está viendo es Joven y alocada de la directora del capítulo Mariale Rivas. El cine está casi vacío. El chiste se cuenta solo. Muy bien. Eso es todo por esta semana. Si te gusta, dale al pulgar arriba. Si no te gusta, compártelo. Así le juegas una buena broma a alguien. Si quieres descargarte, en los comentarios te leemos. Suscríbete y será hasta la próxima. Yo soy el profe y este es el Rincón del Profe de la capital de los simios. Adiós.